¡Suscríbete al canal! En la de Rangers, arriba te dan un antídoto Una de las enfermeras Y acá, simplemente hay peleas Ya saben que peleamos contra ese marinero Y también pelean contra estos chicos Y creo que aquí abajo había una Pokeball De hecho, en toda esta ciudad Ah, y esta chica te da el Mon Amuleto Que se lo puse a mi... A uno de mis Pokémon, no me acuerdo cuál Ah, se lo puse a Tanskull Ahí lo ven El huevo no nacido Y eso que he estado por aquí un rato paseándome Pero bueno Sigamos, sigamos, sigamos Se ven que, bueno Intenté entrar al... Al gimnasio Pero, dice que debe de ir a entregar la... La carta al señor este Que nos dijo... Mi padre Así que vámonos por acá Donde nos dijo el gordito ese Que necesitábamos una carta Aquí No, un Pokémon salvaje Un Cocoron Ya saben que a Cocoron Lo hemos atrapado ya Iba a volvedilitarlo Pero mejor no Este barco lleva al sitio de construcción De la planta de energía nuclear Epsilon Ey, espera ¿Tú no eres Wargo? Tengo órdenes de llevarte a la planta nuclear Pero solo eres un niño ¿En qué estará pensando el... Jefe Kain? Espera un segundo Wargo ¿Vas a la planta de energía? Yo también quiero ir Ah, vaya Ahora son dos niños Tendré que... Consultar a mi jefe Sobre esto Hola Se me presentó algo aquí en la ruta 7 Estos niños quieren ir a la planta Uno de ellos se parece al que... Nos mencionaron... Los Rangers El otro tiene cabello rojo muy... Alocado De hecho Se parece un poco a usted ¿Eh? ¿En serio? ¿Es en serio? Bien El jefe dice que debe llevarlos a ambos No sé en qué está pensando Pero... Órdenes son órdenes Así que... Súbanse Genial Voy a ver a papá Wow Tuve razón al dejarte viajar Wargo Tu padre quiere que veas las ruinas de la vieja planta nuclear Como sabrás Hubo un accidente que ocurrió aquí hace 10 años El accidente en el que perdiste a tu madre Lucille Tengo que admitir Carl se ha obsesionado con ello desde que... Desde que... Vengo... Desde... Entonces Es entendible Ese evento cambió su vida Y también la tuya Estuve allí ese día Después de todo Me habían llamado para hacer unas reparaciones Todo Estaba funcionando perfectamente Cuando ocurrió una falla repentina Traté de salvar a todos los trabajadores que pude La última vez que vi a Lucille Se dirigía a lo más profundo de la planta Intenté llamarme el... Llamarle Pero desapareció Nunca la encontraron Sé que esto debe ser difícil de escuchar Tal vez... Ver la planta te ayude a aceptar lo que sucedió Pero... Es muy peligroso Aunque la radiación ha desaparecido Hay algo muy extraño con los Pokémon aquí ¿Vas a poder explorar un... Una planta nuclear, Wargo? Genial Yo también quiero ir No, Teo Tú vas a regresar al... Al contin... Al continente Pero papá Wargo puede ir ¿Por qué yo no? Como tu padre No puedo permitir que vayas Es muy peligroso La solicitud de Kain fue que vaya Wargo No puedo desobedecer Una orden del jefe de los Rangers Además Wargo tiene asuntos pendientes ahí Soy un entrenador ¿Puedo lidiar con los Pokémon salvajes? No con estos Estos son diferentes No permitiré que te... Les acerques No es justo La vida no es... No... La vida no siempre es justa, Teo Ahora... Le diré al capitán del bote que te lleve de... Vuelta al continente En cuanto a ti, Wargo Tienes mi permiso para explorar la isla La planta abandonada está hacia el sur Pero debes tener cuidado Si necesitas curar a tus Pokémon Hay una máquina en la casa de descanso aquí al frente Algunos trabajadores de la planta también son entrenadores Así que puede que quieran combatir Y lo más importante Ten cuidado Con los Pokémon salvajes Son... Diferentes Ya los verás Espero que encuentres lo que viniste a buscar Muchas gracias Pero eso fue un montón de texto Vamos a ver Vamos a explorar por aquí Ya saben que a mí me gusta explorar todos los rincones de por aquí Y dijo que había muchos entrenadores Que eran... Los que operan la maquinaria por aquí Los trabajadores Vamos a ver Tal vez encontremos algo bueno Otro Pokémon pérdito Esto será para curarme, ¿no? Esta isla es particularmente peligrosa Así que Trajimos esta máquina de cuidados Para mantenerte a los Pokémon De los trabajadores sanos ¿Deseas restaurar la salud de tu Pokémon? Creo que estaban a tope Pero bueno Lo que sea que esté ocurriendo con los Pokémon de por aquí Es fantástico Quiero decir Estoy casi seguro de que No es bueno Pero sí que es interesante Hola Eres un entrenador, ¿verdad? Tengo algunos suministros a la venta Que puedes servirte Hola ¡Oh! Pociones Genial Ya saben que siempre puedo comprar dos pociones En donde Haya algún vendedor Que no sean iguales, claro ¿Sabes cómo funciona una red? ¿Nadie va a comer el combatir? Los Pokémon aquí son inquietantes Ey, algo sobre esos ojos Ven Bacantes suyos Es como si no tuviera nada de Adentro Además uno de ellos me atacó sin razón alguna Me hirió de aquí ¿Me hiré de aquí? Si no me pagarán tanto Bien ¿Tú peleas? Probablemente ya has escuchado que hay algo raro por los Pokémon de esta isla Parece ser especies ordinarias de Tandor Pero sus colores son diferentes Sus ataques son diferentes Y no Obedecen órdenes ¿Acaso tendrá algo que ver con ¿Esto del accidente de 10 años atrás? Ollitas Me vi ¿Qué será esto? Bueno, luego veo Hay muchas vallas que no me acuerdo de su nombre De todas maneras Ah, me dio un revivir Vamos a ver Estoy hablando con todos para ver si me Ah, este Dejan combatir contra ellos Pero están pesados todos Diciéndome mucho Mucho de 10 años atrás Y sobre Cam Que es el líder de En la construcción de aquí Creo que están diciendo Bueno, ahora Ahora, ahora, ahora Esta es nueva ruta, ¿eh, chicos? Pero Tampoco es que me necesite muchos Otros Pokémon ¿Eh? Costro Un costro salvaje parece Shiny ¿O qué? De seguro por eso se llama Así este juego Porque de seguro todos son Como que nucleares, ¿no? ¿Es súper eficaz? Es un costro normal Estaba viéndolo Pero no Es un costro normal Bueno, normal Es verde, pero El mordisco Sí que debería de hacerle eficaz a él Pero ¿Es súper eficaz? No, no, no No entiendo muy bien Pero bueno Vámonos Aquí hay que pelear este Ey, esta isla No es un área de juegos Para niños Qué típico Cloud De ¿Tú jura? No lo he visto ¿O sí? Vamos a cambiar a Luna Pup Porque creo que es la evolución De la bolita De la bolita morada De seguro Y la bolita morada Era tipo veneno Así que De un Terra temblor Deberíamos de tumbarlo Pues casi Al menos le bajamos la velocidad Venga Terra temblor Es súper eficaz Es súper eficaz Lebrito Pulta su experiencia Minai Minyana Es el Tipo veneno También Madrisco No es muy eficaz Porque Oh Capullín Porque soy tipo Lucha A ver No retrocedas Luna Pup Si no me equivoco Este tipo También veneno ¿No? Sí No eres un joven Como unicorriente Claro que no señor Soy súper fuerte Otro costro Parece que solamente Salen costro Verdes aquí Raros A ver Voy a hacer un placaje Ya entendí Todos los ataques Van a hacerle Súper eficaz A él ¿Verdad? Entonces Qué asco De Pokémon ¿No? Bueno Bueno Yo diría que todos Porque si le hace Súper eficaz El tipo normal Porque el tipo normal No tiene ninguna eficacia ¿Eh chicos? ¿Has descubierto Que les pasa A los Pokémon Aquí? No Supongo que por la Científico Isaac Que por la planta Nukiar Oh Paraúdio Este no lo conozco Parece psíquico O también parece lucha Pero ojalá que no Sea lucha Es súper eficaz Genial Lo que estaba diciendo Que nada Le hace súper eficaz Contoneo Al tipo normal Al tipo normal Pero bueno Este es jugársela mucho No me gusta ¿Qué quiero sacar? Un costro Miren ¿Verdad que nos están sacando? Que con este Sí debería de hacerle Súper eficaz ¿No? ¿También? ¿Por qué tipo psíquico? He sido derrotado Sí amigo He sido derrotado Oh miren Un outen Vamos a probar Otra vez con Placaje Está lloviendo Ataque rápido Placaje un golpe crítico Y es súper eficaz Sí Estas cosas están mal Están muy mal Que les haga súper eficaz Un tipo normal Eso es Estar demasiado mal Pero bueno Oye tú Ayúdame a entrenar A mis Pokémon Vamos a echarnos Un referente Si es que tengo Y llegamos Oh Comite Este es tipo roca No tengo nada Contra el tipo roca Ah sí Mi poder oculto Creo que es Bastia guardia Creo que es Tipo acerobe Sí Y un mordisco Para que retroceda Y se muera Y adiós Oh Otra vez no leí Qué Pokémon Para audio Otra vez Mordisco Ya vemos que es Tipo psíquico Es súper eficaz Ser grito Y Pokémon Necesitan más motivación Pues sí amigo Con un entrenador Así de flojo Ah sí También este Por ahí había Ah La que les digo Que estaba ahí tirada La Pokéball Me dio ese Pico afilado En la ciudad Claro Ahí está La vieja planta nuclear Uy Ya estaba No te sabría decir Cuántas veces He investigado Este lugar Tratando De encontrar Algo Lo que sea Que explique Lo que pasó Años atrás Claro está No he tenido Suerte Casi todo Fue destruido Por la explosión Lo que no se destruyó Fue quemado Por el fuego Después El edificio Se está Deteriorando Tiene una Demolición Programada Pronto Esta podría ser La última oportunidad Que tendremos Para saber Lo que pasó Realmente Aunque no creo Que haya nada Más Por encontrar ¿Irás adentro? Por supuesto Es el lugar En donde tu Madre fue Vista Por última vez Pero es Muy peligroso Es por eso Que Listo Puse un Rastreador En ti Si algo pasa Si te lastimas Vendremos A buscarte Es una Promesa Sugiero Que cures A tus Pokémon Y tomes Algunos Subministros Antes de entrar No sabes Lo que Puede Encontrarse Allí Pues bueno Vamos por un poquito De curación De repelentes Y ya Si no lo dice él Debe de ser Porque es así Cúrame señorita Por favor Ay ¿Por qué tanto diálogo? No entiendo Por qué siempre Las enfermeras Les tienen que poner Ahí 20 diálogos Ahora es Por Repelentes Se me había olvidado Que yo me lo había echado Comprar Vamos a comprar Una cuerda oída Por si las dudas Sí No tiene repelentes La Qué mala tienda ¿Eh? Vamos a las bonas Simulóse un repelente Otra vez No tengo muchos Tengo 8 Y tengo uno de estos Espero que me dé Para explorar Todo Sin que me esté Salte y salte Pokémon Parece ser Parte del libro De la libreta Quemada El título dice Informas Informe 01 ¿Lo leerás? Progreso Código 092 Coraz Cor Corce Corza No sé Biofibra Biofibra La radiación Reconstrucción Supongo Dañado Página añadida A la bolsa Otra vez Esta libreta Quemada O algo Parece que le falta Algunas páginas Deben estar Esperando Por el lugar Esto no me gusta Siempre me confunde Cuando hay muchos Muchos sitios A los cuales puedo ir Parece ser La libreta Quemada El título dice Informe 02 ¿Lo leerás? Llegado Núcleo De energía Ag Agas Intron Onales Especimen Especimen Requiere Enormes cantidades Aseguramos Interior No sé Combustible Enormes cantidades De combustible Nuclear Para su Alimentación Supongo Su alimentación Debe ser activa Supongo Producción Produce Energía Sin límites Encontraron Pokémon Aquí como Mewtwo ¿No? Pero nuclear Reparente Parece ser La parte Del libro Quemado El título Dice Informe 03 ¿Lo leerás? Escaneo De Ram Detectada Ondas cerebrales Anómalas El espécimen Debería Debería Ser incapaz De pensamientos Autónomos Autónomos Se recomienda Trabajar Con Con Unos Supresores Supongo A ver Aquí hay una puerta Y aquí hay otra Esto creo que es para Página 4 Página 4 No la leas Finalmente El trabajo De la Interfaz Su Operador Quien sabe Control Total Del espécimen Debe de ser Autorizado Por una Para un Uso A nuestro Jefe de investigación Llave oxidada No sé Estoy leyéndola Y estoy intentando Descubrir Las frases Que faltan Pero no es Que yo sepa Cuáles son Así que tal vez Ni siquiera Son las frases Que estoy diciendo Solamente estoy Intentando Rellenarlas Con frases Que Podrían Llegar a ser Aquí vuelvo ¿Verdad? Yep Ahora es por aquí Aquí hay algo O algo Solo la llave oxidada ¿Verdad? Esta es la 5 ¿No? Sí Ha surgido Una brecha Con En Confidencialidad Con el Con los reportes Serán llevados A Realizar la respuesta No sé Tres Subterráneas Seguridad De Proyecto 092 Podría Ser Abortado No No entiendo Muy bien ¿Esto qué es? Esta es la Planta de Aregía Ah sí Esto es donde Estaba Nuestra madre ¿No? Que aquí había Algo raro Tanque De Suspensión Activado Tiempo De Suspensión Ejecutar Progreso De Restauración Error Inestabilidad Detectada Error 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 ¿Verdad? X X X O algo Usó El TLP Matar A Intruso Matar Aplastar Destruir WTF ¿Qué es esta cosa? ¿Ya vieron qué nivel es? Trawip Ni Ah sí Dos Ostras Eso no debería de ser fuerte Maldisco Es súper eficaz De hecho Aquí no he No he capturado A nadie Así que Vamos a probar No Pokémon No wey No Uy Trabaj Ya que no nos baja Tanto Ostras Pues no Vaya Confusión Si hace otro Gigadrenado Creo que me hizo Este Le voy a lanzar Otro Maldisco Pero si no No Quiero capturar A uno de estos Pokémon Y este está Muy muy Leveleado Así que ya no tendría Que levelearlo Para ver Que son Exactamente Genial Atrapado Ya está Trawip Ha sido Capturado Veneno Ostras Es la evolución De seguro De la serpiente Trawip Utiliza telequinesis Para mover Objetos pesados Atrapar A su oponente Y luego absorber Sus fluidos Subacatela No ¿Viene otra? La radiación Te está debilitando Te cuesta Mantener los ojos Abiertos ¿Me desmayé? Camerón Wargo ¿Estás ahí? Wargo Hola Wargo ¿Me copias? Debe haber pasado algo Rápido Wargo Wargo está en problemas Vamos en camino Wargo Aguanta un poco más Mira Ha despertado Gracias a Arceus Wargo Estás bien Fuimos a buscarte Porque No respondías Al comunicador Parece que te caíste ¿Te duele algo? ¿Te atacaron Los Pokémon salvajes? Los signos vitales Están bien Tampoco hay huesos rotos Aunque estamos detectando niveles moderados de radiación en su sistema Afortunadamente Llegamos a tiempo Las enfermeras ya te han hecho exámenes por exposición a la radiación Parece que vas a estar bien ¿Qué encontraste ahí adentro? Estuviste ahí mucho tiempo ¿Qué? ¿Encontraste unos documentos fijos? Interesante ¿Puedo echarle un vistazo? No sé cómo lo pasé por alto Parece en informes de laboratorio Pero Qué extraño Pensé que ese edificio era un Una planta de energía No un laboratorio En su mayoría son Ilegibles Pero noto que El número 092 Aparece varias veces ¿Qué se indicará? Si no te importa Sacaré unas copias Sería bueno estudiarlas Sin importar los demás Lo demás Me alegra que te hayan Me alegra que te hayamos Logrado sacar de allí A tiempo Queda claro que la Vieja planta de energía Es un lugar demasiado peligroso Los Pokémon hostiles se multiplican Allí Y es un Mal recuerdo del pasado Es hora de que Sea demolida ¿Y tú Wargo? Deberías irte de aquí Me preocupa que la radiación Un restaurante Sea mala para tu salud Puedes informar a tu padre Sobre todo lo que Se le dio aquí Ah Y mandarle Saludos a mi Teo Adiós Wargo Cuídate ¿Esto es una PC? Quiero ver al nuevo Pokémon Pero bueno Ya me curaron a los míos ¿No? No O sea Me curan a mí Y no curan a mis Pokémon Bueno Pero creo que ya lo vamos a ir dejando ¿Cuánto tiempo llevaré? Nunca pongo el Cronómetro Pero ya lo vamos a ir dejando Chicos Espero que les haya gustado Supongo que tendremos que regresar Con nuestro padre A decirle El informe Ya no me voy a mover Porque luego Saltan cositas Como eventos y eso Así que Espero que les haya gustado Ya saben Like, compartan, suscríbanse Y déjenme en los comentarios Si quieren un mote O si están jugando a este juego Y me quieren dejar un Un No sé Un consejo Dicho esto Me despido chicos Adiós Adiós